¿Qué repercusión han tenido en las góndolas los incrementos de la semana pasada? Si se hace efectivo o no para el consumidor esa eliminación o suspensión hasta diciembre del IVA para algunos productos de la canasta básica. Bueno, todo esto lo vamos a preguntar al titular de la Cámara de Supermercadistas y allí está José Romero Silva con él. Le agradecemos muchísimo este tiempo para poder brindarle la información a los consumidores tucumanos. Josécito. Así es, Sergio. Vamos a preguntar si se está implementando. No es la primera pregunta que tenemos para Guillermo Sacomani. Guillermo, ¿se está implementando en los supermercados, en las pymes, esto de la quita del 21%? Bueno, en algunos supermercados sí. Vos sabés que esto es muy reciente. Podríamos decir que en algunos hipermercados es grande la Cátucuman, sí, pero no en su mayoría debido a que esto fue muy reciente y los programadores tienen que hacer el cambio de los sistemas para que se pueda implementar este tipo, digamos, exento en esos productos fundamentales de la canasta básica. ¿Cuántos días puede ser este retraso? Yo creo que en esta semana, ¿no es cierto? Vos sabés que se están demandando mucho los programadores para que vengan y esto es masivamente lo que va a pasar, ya que en principio diríamos que se sigue teniendo la misma forma de comprar, ¿no es cierto?, con el IVA, con el crédito fiscal, nada más que esos productos no pagarían un débito fiscal. Con ese tipo de diferencia es lo que se podría hacer, ¿no es cierto?, que se reduzcan los precios de los productos al consumidor. Es de gran importancia que se realice todo esto, ya que podríamos considerar que la Argentina está considerada como uno de los países en presión fiscal a nivel, digamos, segundo a nivel mundial. Eso es, digamos, de gran trascendencia, pero bueno, esto se va a ir dando a través, digamos, de los días para podamos llegar a cumplimentar, digamos, lo que se ha fijado a nivel nacional. Bien, o sea que no panda el cúnico, como dice el chavo. Tranquilos que en esta semana se tiene que justamente ya ponerse ustedes, los supermercadistas, con este sistema al día, para que puedan hacer efectivo este decreto presidencial. Ahora, Guillermo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿bajan los precios que estaban en Gondola? Por ejemplo, hoy que tenemos acá una rosa, 34,99 el kilo. ¿Va a bajar? Bueno, lo que tenemos que analizar, no es cierto que a pesar de que hace una semana después de la devaluación hubo muchos incrementos, se han continuado con ofertas bastante, digamos, importantes como para seguir vendiendo, ya que podemos generalizar que hubo aumento entre 20, 25 y 30% en algunos casos. Teniendo el impacto con respecto al tema del IVA, tiene que bajar el precio, porque es importante ese impacto que es un 21% que formaría un crédito fiscal y un débito fiscal que no se abonaría, entonces eso tiene que incidir en el producto. Sí o sí va a bajar los precios seguramente. ¿Y esto implica que no haya aumento hasta diciembre? Mira, yo creo que esto no implica nada en este momento, y menos en la Argentina. De un día para otro nos levantamos con un 25, 30% de aumento en todos los precios. No sabemos qué puede pasar de aquí hasta diciembre. Es una norma que hoy se comienza a implementar y todo se va a dar. Por supuesto, ¿qué pasa con la moneda extranjera? ¿Se sirve manteniendo la moneda extranjera o no? Porque hoy en día aumenta la moneda extranjera, indefectiblemente aumentan todos los productos. Si aumenta el combustible, aumenta el transporte, también incida en los productos. Hay que ver cómo se va dando todo esto, qué es lo que sucede y si todo se mantiene, creo que eso sería importante. Ahora, ¿qué dicen los supermercadistas? ¿La gente va a la búsqueda de los productos como hacía antes de llevarse un carro o en estos últimos días eso ha descendido? No, digamos que se va comprando con normalidad. Vos tenés conocimiento que las ventas han venido cayendo, digamos, mes a mes, año a año, comparado desde hace 4 años. Es decir, la gente ha perdido el poder adquisitivo que tenía. Hoy en día compraron lo necesario día a día. Es decir, cambió el hábito. Inclusive comenzaron a venderse segundas y terceras marcas. Hoy tenemos conocimiento también del aumento, por ejemplo, en las bebidas cola de una importante gaseosa, digamos, a nivel nacional. Y lo que sucede es que la gente va recurriendo a otras marcas, a terceras marcas, a segundas y terceras marcas, en los cuales, bueno, son mucho más económicas. Guillermo, ¿cómo le va a Sergio González? Lo saluda. Usted nos contaba ahí el cambio de hábito del consumidor tucumano, pero en particular la semana pasada, que fue de incertidumbre para todos. ¿Qué pasó del supermercado? Bueno, para nosotros también se produce un momento de incertidumbre, porque a nivel general en todas las empresas, y sobre todo en las pymes, porque en esos momentos las empresas no daban lista de precios, tenían las ventas suspendidas. Algunos hablaban de un aumento generalizado de un 25%, un 30%. Entonces, también nosotros en ese sector pasamos un momento bastante duro, porque realmente no sabemos a qué precio vender, cómo vender. Entonces, es complicada la situación. Fue muy complicada la semana pasada. Ahora se está un poco más tranquilo, pensamos que, bueno, a partir de mañana, veremos cómo van sucediendo las cosas, y qué es lo que ocurre, y cómo se va implementando el sistema este, que es importante para la gente. Josecito. Bueno, se nos cayó. Bien, no, 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 lo que pensaba que tenías otra pregunta desde el estudio, por eso te había dejado. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, para que se entienda y quede claro, entonces, Guillermo, de a poco ustedes los supermercadistas van tomando ya, implementando este sistema de la quita del 21%, y va a haber un pequeño retoque. Sí, a pesar de que, te vuelvo a reiterar, que esta implementación, a pesar de eso, la falta de una comunicación, digamos, mejor, hay unas ciertas confusiones con respecto, ¿no es cierto?, al tema de la facturación de fábrica, o de mayoritos, de distribuidores, cómo debe ser o cómo debe realizarse, ¿no? Pero creo que esto se va a ir aclarando con el pasar de los días, y se va a implementar seguramente esta semana. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos llegó el decreto. A ustedes les llegó otra especificación, como, digo, usted es el presidente de la Cámara Supermercadista, acá en la provincia. No, el decreto que llegó fue a nivel general, nos llegó a otra especificación concretamente. Lo que pasa es que esto se va a ir dando, como te digo, cuando tengamos una mejor, digamos, comunicación, y como fue tan reciente, de un día para otro, y sobre todo que esto se tienen que hacer los cambios, los programadores en los sistemas, que esa es la parte más, digamos, complicada, digamos. Por último, Guillermo, y con esto ya cerramos. ¿Están enviándoles a ustedes la mercadería? ¿Le está llegando? ¿Alguien está copiando? Bueno, mirá, en principio podemos decir que a partir de la semana pasada, que fue el día lunes, y al tener el impacto, digamos, del aumento del dólar, inmediatamente la mayoría de las empresas habían suspendido las ventas. Hoy te podría decir, realmente, todavía están ahí viendo con qué lista de precios salían, con qué aumentos, y si iban a entregar o no mercadería. Es decir, había entregas, pero muy imparcial, no hay una normalidad hoy, te podría decir, con respeto a ese tema. Creo que a partir de mañana se puede aclarar todo esto. Muchas gracias. La última, José, y agradecimos el tiempo. Lo que pasa es que nos están enviando muchísimos mensajes, la gente nos está viendo y escuchando. Claro. Inclusive, antes de esta mega devaluación del lunes pasado, Guillermo, ya los productos derivados de los lácteos, los lácteos estaban muy, muy caros. Bueno, ¿cuál es el precio actual de estos productos? Bueno, la parte de lácteos de una firma también importante, el viernes pasado tuvo un aumento de un 15%, la parte láctea. Es decir, los lácteos venían aumentando, y ahora, bueno, como una empresa importante, digamos, a nivel nacional, tuvo un aumento de un 15%. Y, bueno, efectivamente, eso fue, digamos, trasladado al consumidor. Es decir, que después de esa devaluación, que fue el día lunes, el martes, empezamos a recibir nuevas listas de precios de diferentes empresas, aún así que algunas empresas tenían suspendida la venta. Gracias, José. Gracias, Guillermo. Muy amables. Bueno, yo voy a pedirle... Gracias, Guillermo. Voy a pedir a Juan que nos acompañe, porque ya sé que lo que querés saber vos. Y le voy a pedir a Fernando también, a nuestros compañeros, que me acompañen, donde está la góndola esa, concretamente. Hasta la góndola esa. Es que da miedo acercarse a ver el precio del queso, del queso cremoso. Bueno, por ejemplo, un quesito untable está a 70 pesos, aproximadamente, fíjate. Vos que me hablabas de los lácteos, concretamente. Una leche, fíjense acá, está a 49, o sea, 50 pesos. Sí, el sachet. Un postrecito está a 52. Carice. Ese es el precio sobre lo que ustedes consultaban. Sí. El queso, bueno, queso, por ejemplo, voy a poner acá un costado, para que no lo moleste a nuestro compañero, está a 70 el queso untable. Sí. Bueno, después, margarina a 109, manteca a 74. O sea, hay una, si se quiere, hay un precio que preocupa, y también, como ustedes decían, asusta también. Sí, así es. La verdad que es como para tener, si se quiere, un control. Los yogures, los chiquititos, fíjense. Los chiquititos. El sachet de yogur está a 70 pesos. Y después, los chiquititos están 40, 45. Lo de las marcas que recién los nombraba Guillermo, que son los que han venido con un incremento de entre un 15 y un 20%. Cabe destacar que aquí todavía los precios están con el IVA. No se le ha eliminado el IVA debido a que no han podido hacer las reformas dentro de su sistema. Gracias, José. Muy amable. Hasta luego.